En Argentina estamos acostumbrados a convivir entre cifras, índices y datos desalentadores. ¿No? A ver si me ayudan. Inflación, inseguridad, caída del poder adquisitivo, incendios, justicia, deuda interna, deuda externa. En Argentina tenemos un 40% de pobreza. Y la pregunta es si hay alguna forma de solucionar todo esto. La buena noticia es que hay una manera que muchos países la usan hace mucho tiempo y es conocida como la madre de todas las soluciones. Porque existe una manera de bajar la mortalidad infantil, existe una manera de bajar los niveles de discriminación, de pobreza, los casos de embarazo precoz. Existe una manera de mejorar la salud de los niños, de aumentar el interés en la agenda medioambiental y también de aumentar las tasas de empleo y también de aumentar el PBI per cápita. Esa manera se llama calidad-igualdad educativa. Y en Argentina nos queda un último espacio de consenso y es la importancia que le damos a la educación. Ese es el espacio que tenemos que aprovechar para poder entender realmente cuál es el poder transformador de la educación. Vamos a ir con dos cifras a ver si los logro convencer de esto. Existe evidencia, mucha evidencia, de que aquellos países que logran sostener una educación más igualitaria por grandes periodos de tiempo, pueden aumentar su Producto Bruto Interno per cápita hasta un 23%. Ahora imaginemos cómo sería una Argentina con un PBI de más de 23%. Estaremos hablando de cifras similares a la de China. Estaremos hablando de una cifra que duplicaría a la de los países árabes. Vamos con otra. Unesco confirma que se podría eliminar el 50% de la pobreza del mundo si todos los adultos terminaran sus estudios secundarios. 50% menos de pobreza. Estamos hablando de 400 millones de personas. Estamos hablando de más o menos 10 veces la población de Argentina. Entonces cuando escucho en el trabajo o en el colectivo o leo en redes si existe alguna manera de arreglar esta Argentina tan rota, la respuesta es sí y es la calidad y la igualdad educativa. Y Argentina necesita generar el mejor sistema educativo del mundo. Es medio difícil, pero muchos países ya lo lograron. Muchos países entendieron que la solución a muchos de sus problemas estaba en la educación. Muchos países entendieron que la calidad y la igualdad educativa era el antecedente obvio al crecimiento económico. Y el crecimiento económico es lo que determina la calidad de vida y el bienestar de todos nosotros. Vamos con dos cifras más. Se estima que por cada dólar invertido en la educación de una persona se generan entre 10 y 15 dólares en crecimiento económico para un país. Por eso es que hablamos de inversión educativa y no de gasto educativo. Muchos economistas, algunos premios Nobel como Joshua Anglis, sostienen que cada año adicional de educación en la vida de un adulto puede aumentar su salario hasta en un 10%. O sea que estudiar puede llegar a ser una inversión aún mejor que, por ejemplo, algunos bonos o algunas criptomonedas. Hay que estudiar, no queda mucha opción. No estamos hablando, en principio por lo menos, de tener que invertir más dinero en educación en Argentina. De hecho, Argentina es uno de los países que más invierte dentro de América Latina y del Caribe. Pero entonces, ¿cuáles son esos elementos constantes que se dan en estos países? Lo primero es que países como Singapur, como China, como Canadá, como Finlandia, que es el caso más conocido, se dieron cuenta que crecieron y mejoraron la calidad de vida de sus personas una vez que mejoraron sus aprendizajes. Pero además de eso, repensaron sus objetivos, repensaron sus formas de evaluación. Crearon una escuela preocupada por los docentes, por los alumnos, pero también por los padres. Le dieron libertad a las escuelas de autonomía, sobre todo en cuestiones referidas a lo administrativo, a lo curricular, a lo metodológico. Es muy importante el diseño de estrategias para que en serio todo el mundo pueda ir a la escuela y para que en serio todo el mundo pueda sostener ese cursado. Lo más importante de todo, en estos países y en muchos más que nombramos recién, fue el trabajo que hicieron con sus docentes. Porque crearon un cuerpo docente innovador y de espíritu reformista, con dos políticas muy simples. La primera fue capacitar más y mejor a todos los docentes. Pero también le otorgaron cuestiones simbólicas y cuestiones financieras. Aumentaron. Porque ser docente en estos países que hablamos recién, China, Singapur, Finlandia, tiene el prestigio, también el salario, lo que en Argentina podría ser un abogado o un juez. No estamos hablando de empezar de cero. En Argentina y nuestro sistema educativo tiene un montón de cosas que sugieren continuidad, que sugieren profundización. Estamos hablando de discutir el ADN de la educación argentina. Una educación que está definida por una serie de oposiciones, que todos la conocemos, que es el alumno versus el maestro, el orden versus el conflicto, y lo que para mí es el grado cero de la educación, el aprobado versus el desaprobado. Necesitamos aceptar la conmoción del formato aula. Necesitamos aceptar la necesidad de un nuevo contrato educativo entre todos los actores que participan. Y necesitamos aceptar que la escuela, tal cual la conocemos, ya no es capaz de reaccionar frente a su contexto. Se habla del exilio de la innovación en la educación. Y todos los lugares que no está ocupando la escuela en este momento, va a ser ocupado por otra cosa y esperemos que sea mejor. En Argentina estamos acostumbrados a convivir entre cifras, índices y datos, todos desalentadores, siempre. Pero también, esta, es la Argentina de la ciencia. Es la Argentina de los cinco premios Nobel y de Borges. Es la Argentina de la innovación en los derechos sociales. Es la Argentina de la uva, siempre primera en todos los rankings. Esta es la Argentina también de la reforma del 18. Porque mucho más de lo que nosotros estamos reclamando en este encuentro ya se logró en el 18. Y todo empezó en Córdoba. Y a meses de una elección presidencial, a meses de una elección presidencial, es nuestra responsabilidad exigir la aparición y el protagonismo de la educación en las plataformas políticas de los candidatos. Porque ¿a quién vamos a votar esta vez? Argentina necesita su revolución educativa y Argentina necesita calidad e igualdad educativa. Gracias. 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 Gracias.